¡Ajajajaj! ¡Jajajaj! 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 ¡Vamos a zapatearnos! ¡Un flucita Mariano! ¡Así, así, así! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Los románticos valen serrario Están presentes aquí La muñequita está cantando Con alegría y mucho amor Los románticos y las muñequitas Siempre te estarán cantando Este rico abuelas Para ustedes, para que alegren Su corazón Bien reclamadas, bien aplaudidas En todos los escenarios Aquí te canta la muñequita Con alegría para tu pueblo Bien reclamadas, bien aplaudidas En todos los escenarios Aquí te canta la muñequita Con alegría para tu pueblo ¡Zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Guillermo Bernilla! ¡Santa Guamán! ¡Vamos Camilo Guamán! ¡Fidel! ¡Jazmín! ¡Fernando! ¡Y Flor de Bencha! ¡Esto se fue a la muñequita! ¡Ahora! Bien reclamadas, bien aplaudidas Bien aplaudidas En todos los escenarios Aquí te canta la muñequita Con alegría para tu pueblo Bien reclamadas, bien aplaudidas En todos los escenarios Aquí te canta la muñequita Con alegría para tu pueblo La muñequita Está cantando Los románticos Están tocando Por donde vayas Siempre te canta la muñequita En tu corazón ¡Que se lo hizo! La muñequita Está cantando Los románticos Están tocando Por donde vayas Siempre te canta la muñequita En tu corazón ¡Tú me dices! ¡Marieta, fin de mía! ¡Dale duro, dale duro! La muñequita Está cantando Los románticos Están tocando Por donde vayas Siempre te canta la muñequita En tu corazón ¡Otra vez! La muñequita Está cantando Los románticos Están tocando Por donde vayas Siempre te canta la muñequita En tu corazón ¡Es el artista que está a la moda! ¡Bersi, cándaro! ¡Burito, chingote! Para ti, Carmen Segundo Jesús Y Timoteo Y Timoteo Guamán A bailar Se ha dicho Para los grandes amigos De Casma Chimbote Chiquillo Chiquillo Allá vamos, allá vamos Con nuevos producciones internacionales Y nuestra muñequita Andina Cárr Bo recommend Camille Aquí Camille Gracias por ver el video